Ok, bueno, pues entonces ya podemos oficialmente la transmisión a darles la bienvenida al seminario que es el último seminario del semestre pero no será el último de las seminarios que seguimos planeando en esta ocasión déjenme en un segundo les comparto de qué se va a tratar tenemos como invitado a Luis Sánchez Grayet y a José Ramón Norrantía déjenme volver a poner esto ya y en esta ocasión vamos a tratar la charla se va a tratar de la filosofía de la educación en tiempos y pandemias entonces vamos a escuchar lo que nos tienen que decir Luis Sánchez de Rayet y José Ramón Norrantía con respecto a la idea de las pandemias porque no una sino varias pandemias como de costumbre les pido por favor que cierren sus micrófonos durante la charla ¿no? vamos a ir colectando todos los comentarios y las preguntas a través del chat y a través de los comentarios de Facebook vamos como de costumbre somos respetuosos en este espacio y todos los puntos de vista pueden ser externados de una manera respetuosa siempre pensando que este es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes que se propone desde un grupo que es independiente de la dirección de la facultad nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión es muy importante que ustedes lo vean también les recuerdo como de costumbre todas nuestras redes los que están viéndonos desde Facebook en el grupo de reflexiones sobre enseñanza de las ciencias en escenarios diversos y en las otras plataformas y les tenemos un anuncio espero que esto pues lo vamos a estar trabajando durante la semana van a empezar a ir viendo pequeñas cápsulas acerca de lo que vamos a realizar un bootcamp para profesores que tiene que ver con el trabajo experimental y es una invitación que extendemos a todos los profesores no solo a los de trabajo experimental pero específicamente a los que están pasando por esta situación tan complicada del trabajo de laboratorio a distancia en principio le hemos llamado desatora tu laboratorio transforma tu protocolo experimental para el aprendizaje en casa los días en los que estaremos haciendo este evento son el 17 18 19 22 de febrero van a ser varios talleres esto entre los que puedo mencionar hay varios de los integrantes del grupo de reflexión acerca de las ciencias que estaremos participando en los talleres esto pero por supuesto que tenemos algunos invitados especiales y que seguramente van a ser de su que van a ser muy atractivos para los que vayan o quieran estén interesados entre otros les digo que también también Vicente Talánquer a tratar asuntos acerca de cómo de qué manera podemos usar las simulaciones en el trabajo experimental y bueno están todos y todas invitados bien entonces finalmente llegamos aquí a la presentación de nuestros ponentes que son José Ramón Norrantía y Luis Sánchez Grayet los dos forman parte de nuestra planta docente en los cursos de sociohumanísticas José Ramón nos va a hablar de la sindemia y Luis de la dicotomía entre pandemia como fenómeno biomédico y como constructo social en este momento entonces le paso la palabra a a Rolando Bernal que será nuestro moderador el día de hoy ¿verdad? y adelante muy buenos días a todas a todos gracias por acompañarnos nuevamente sin demasiado entretener me gustaría presentar a nuestros ponentes del día de hoy brevemente el doctor José Ramón Norrantia es filósofo por la facultad de filosofía y letras de la UNAM tiene maestría de doctorado en filosofía filosofía política actualmente es postdoctorante en el programa universitario de bioética en donde ve temas de filosofía y bioética desde una perspectiva política además es docente de la asignatura de ciencia y sociedad desde hace ya varios años y comparte con nosotros muchos temas de dilemas éticos al respecto del que hacer de los químicos el maestro Luis Sánchez Grayet Luis Avelino Sánchez Grayet que es todo su nombre es también filósofo con maestría en filosofía doctorante de filosofía también por parte de la UNAM todos ellos si mal no recuerdo es un académico de larga larga data en nuestra facultad también da ciencia y sociedad además da filosofía de la ciencia y bueno además de es un avesado en temas de historia de la tecnología y filosofía de la tecnología y además de ser un filósofo yo digo que es un todólogo también porque sabe muchísimo de ciencias muchísimo de tecnología a veces yo he tenido el gusto de dar clase con él como pareja docente y a veces no sé quién es el ingeniero de verdad de la cantidad de cosas que sabe acerca de la tecnología nos va a estar hablando también el día de hoy al respecto de estos temas de las diferentes significaciones de una pandemia si es un fenómeno biológico o de bioquímico o de otra de otra naturaleza sin más ya saben estimados José Ramón y Luis que primero expondrá el doctor Orrantia luego el maestro Luis Sánchez Grayet y tienen 25 minutos para exponer antes de abrir a preguntas de todo el público y yo por mi parte me callo muchas gracias y les cedo la palabra a José Ramón muchas gracias Rolando pues voy a pasar a compartir la pantalla compartir pantalla aquí está ahí no eso no es espérenme no 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 me equivoqué espérenme compartir pantalla ¿dónde está? aquí está ahí está perdón bueno primero que nada quiero agradecer por la invitación estoy muy contento disfruté mucho haciendo esta presentación también exploré temas que tenía tiempo que yo quería meterme un poco más así que siempre es una oportunidad para hacer este tipo de cosas y pues ojalá espero que les guste yo le cambié el título intencionalmente le puse filosofía de la educación en tiempo de sindemias y ahorita vamos a ver justamente este por qué hice esto ¿no? bueno lo primero pues bueno a mí siempre me gusta empezar con un poco con algún algo que nos haga pensar y este me ha hecho pensar bastante últimamente porque hace poco por diferentes cuestiones más o menos obvias de repente me topé con este cuadro que ya lo conocía pero me topé con este cuadro y pues generalmente cuando yo veía este cuadro decía vaya qué tiempos aquellos de las pestes y todo ese tipo de cosas y de pronto volvérmelo a encontrar me hace pensar que de repente me siento más identificado de repente a estas alturas del partido de la pandemia de COVID-19 de pronto empiezo a ver cierta que no estamos tan lejanos digo guardadas las proporciones no estamos tan lejanos este tipo de cosas no tanto por la cuestión del triunfo de la muerte sino por la cantidad de elementos que nosotros encontramos en este cuadro que no nos permiten en cierto momento fijar la vista en alguno no nos permite aprender justamente todo lo que está ocurriendo en este cuadro de una sola mirada encontramos elementos irracionales encontramos una pluralidad de elementos que a veces es difícil pues asir por así decirlo y además elementos que no solo tienen que ver con la peste como tal sino que encontramos elementos de diferentes ámbitos como por ejemplo pues tenemos aquí los torturados por acá arriba tenemos acá el ejército tenemos bueno obviamente un montón de muertos un montón de gente asinada etcétera y pues obviamente los perros que siempre que nunca falta ¿no? ¿pero qué es lo que yo quiero decir con esto? Justamente que esta saturación visual parece corresponderse con una especie de saturación mental que es la que parece que estamos experimentando en este momento ante la pandemia de COVID-19 ¿no? De pronto hay tantas cosas que tenemos que abordar que parece ya que no sabemos exactamente cómo hacerlo y la verdad quien diga que tiene claro lo que está ocurriendo pues o es un genio y entonces habría que ponerlo al frente de la pandemia o realmente está mintiendo bueno eso es lo que yo creo ¿no? ¿por qué? porque justamente lo que me revela este cuadro es esa angustia que empezamos a sentir a partir de esta pandemia de COVID-19 entonces la pregunta es cómo pensar la pandemia justamente ¿no? yo creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer ¿no? cómo pensar preguntarnos cómo pensar la pandemia y para hacer lo primero que nada quisiera abordar este tema del obstáculo epistemológico que Gastón Bachelard expone de manera bastante clara ¿no? ¿qué es un obstáculo epistemológico? bueno justamente un obstáculo epistemológico consiste en que los conocimientos que creemos poseer tanto ontológicos es decir sobre ciertas entidades que existen sobre la realidad etcétera como metodológicos es decir cómo abordamos los problemas etcétera pueden constituirse en barreras por así decirlo que no nos permitan formular preguntas que no nos permitan ni siquiera formular el problema y eso y sin preguntas no puede haber conocimiento científico ni siquiera filosófico ni mucho menos ¿no? entonces aquí pues la pregunta es nuestro sistema conceptual nuestro sistema de proposiciones los compromisos teóricos que hemos hecho etcétera nos permiten formular las preguntas pertinentes justamente aquí es donde podemos pensar en lo que yo llamaría la ruptura o apertura epistemológica primero que nada preguntarnos ¿qué cargas teóricas ¿qué cargas teóricas o metodológicas hay en nuestro sistema de proposiciones o en nuestros compromisos conceptuales o en nuestros compromisos metodológicos? ¿qué tipo de interpretaciones podemos realizar con nuestros compromisos conceptuales? Entendamos los conceptos como herramientas heurísticas es decir herramientas que nos abren nos cierran posibilidades de realizar preguntas de investigación que nos permiten observar determinados fenómenos de determinadas maneras ¿cierto? Y aquí es donde viene a cuento la provocación que nos hace Richard Horton cuando nos dice en un pequeñísimo articulito de The Lancet el COVID-19 no es una pandemia y nosotros pero si lo si lo habíamos dado por sentado que era una pandemia entonces pues ¿qué? ¿no? este el enfoque de la pandemia nos dice Horton es un enfoque biomédico que se basa en modelos epidemiológicos y que es abordado por especialistas en enfermedades infecciosas y decimos sí ¿y cuál es el problema? justamente lo que nos va a decir este Horton es que el COVID-19 es una sindemia y que pensarlo como pandemia eso no lo dice Horton eso lo digo yo podría constituir un obstáculo epistemológico justamente entonces pensarlo como sindemia nos abriría diferentes perspectivas ¿en qué sentido? epidemia como lo plantea Merrill Singer en 1999 creo que ahí está mal mi fecha si no me equivoco es la suma o la conjunción para no decir suma de epidemia más sinergia entonces tenemos sindemia ¿cierto? ahora este concepto va más allá de que dos enfermedades se presenten al mismo tiempo como lo veríamos en el enfoque de la comorbilidad que tiene un enfoque nosológico justamente lo que nos dice es que hay un enfoque en interacciones biológicas y sociales como lo podemos ver por ejemplo en este cuadrito que encontramos en el en este artículo de Merrill et al 2017 ¿no? este ¿qué es lo que vamos a encontrar justamente? vamos a encontrar una enfermedad uno vamos a encontrar una enfermedad dos y vamos a encontrar que estas dos enfermedades tienen una interacción adversa o interactúan adversamente pero que es para interactuar adversamente también esta interacción adversa es profundizada por desigualdades sociales y por contextos bien específicos entonces ¿qué es lo que nos está diciendo? que el concepto permite dar cuenta de que ciertas enfermedades se agrupan y la perdón de por qué ciertas enfermedades se agrupan y la manera en que interactúan en individuos pertenecientes a poblaciones específicas en contextos muy particulares es decir se relacionan la carga de enfermedad con condiciones de inequidad social e injusticia que contribuyen al agrupamiento de enfermedades y profundizan la vulnerabilidad de estas poblaciones lo que nos dice justamente es que el sello distintivo de las sindemias es esta presencia de dos o más enfermedades que interactúan de manera adversa una con otra pero que justamente su que también dependen del contexto de inequidad en el que se encuentran nos dan dos ejemplos por ejemplo este que es el que utiliza Merrill en su libro de introducción a la sindemia que es justamente el de Saba que justamente es abuso de sustancias sustancia abuse violencia y SIDA AIDS ¿no? y lo que nos dice justamente es que aquí tenemos un ejemplo de cómo este tipo de cosas interactúan entre ellas para volver más grave tanto la manera en que afecta el SIDA a las personas como la manera en que afecta el abuso de sustancias o la violencia es decir que estos tres elementos van a interactuar de manera negativa para aumentar la influencia de cada uno de ellos ¿no? otro ejemplo que podemos ver es por ejemplo el SIDA la tuberculosis y la pobreza en Nigeria en 1996 cuando se hacían las pruebas para el TROBAN ese es otro ejemplo que justamente podríamos saber de una sindemia por así decirlo ¿no? otro que nos ponen es el de vida que justamente es violencia migración en el sentido de immigration depresión aquí vemos que también entran enfermedades psiquiátricas diabetes tipo 2 y abuso en mujeres que emigran de México a Estados Unidos estos dos son casos de estudio bastante interesantes en los cuales nos dan podemos dar cuenta de cómo el enfoque pandémico en el sentido de un exclusivamente un enfoque este en las este un enfoque basado justamente nada más en las enfermedades en las enfermedades biológicas por así decirlo este no es suficiente ¿cierto? bueno ¿por qué el COVID-19 entonces va a ser una sindemia justamente eso es lo que nos preguntamos ¿sí? bueno pues justamente vamos a tener aquí que tenemos dos categorías de enfermedades que interactúan primero que nada la infección por síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-2 es el COVID ¿no? pero por otro lado de enfermedades no transmitibles no transmisibles en este caso tenemos por ejemplo en el caso de México que se ha repetido mucho pues la obesidad la hipertensión la diabetes este este tipo de cosas que están interactuando pero además se manifiestan en grupos sociales de acuerdo a patrones de desigualdad profundamente arraigados en nuestras sociedades nosotros podemos ver en algunos reportes que han surgido por ejemplo esta cuestión de de que los sectores que además han sido afectados por ejemplo en México a través de del COVID-19 han sido por ejemplo personas que no tienen la primaria o que apenas tienen la secundaria entonces tenemos este tipo de otros factores que están profundizando la manera en que están en que están siendo afectados determinados grupos que tienen que ver con pobreza con marginación con seguridad social con falta de seguridad social con marginación etcétera y entonces justamente lo que se nos dice es existe la necesidad de un concepto biosocial de salud y aquí es donde hacemos la distinción entre lo que sería la bioética médica y esto nada más lo voy a mencionar porque justamente va a ser un poco va a ser relacionado con lo que va a decir Luis adelante la bioética médica que tiene un enfoque principalmente en el individuo en los individuos como objeto de bioética en el sentido y que viene a que se pone el principio de autonomía como principio guía por así decirlo ¿cuál es el problema? no es que no debamos tener este tipo de enfoques en bioética médica el problema es que hay una falta de atención a relaciones sociales y a la manera en que están influyendo y por eso hay una propuesta de bioética social que cambia este enfoque porque del enfoque individual cambia hacia un enfoque en lo público ¿sí? entonces la medicina se entiende como una práctica pública en la que el contexto importa y tenemos que considerar el horizonte social y las fuerzas sociales las decisiones de inversión pública son de carácter político y por lo tanto siempre tenemos que tener en cuenta principalmente el principio de justicia más que el de autonomía no es que dejemos de tomar en cuenta el principio de autonomía pero el principio de justicia el principio bioético de justicia va a ser el que tenga mayor relevancia ¿sí? también tenemos que considerar que hay ambientes sociales y económicos patogénicos es decir que las condiciones sociales son causa de enfermedad no solo la enfermedad como tal sino también las condiciones sociales y por lo tanto que la distribución de poder social de derechos y cargos crea patrones de salud y enfermedad en poblaciones ahí tenemos una cuestión relacionada con recursos y riesgos ¿cierto? quiénes son los que pagan los costos quiénes son los beneficios y por lo tanto necesitamos este concepto de bioética social para abordar este tipo de problemas en ese sentido Horton nos advierte la vulnerabilidad de los ciudadanos adultos mayores de los negros él le pone así blacks asiáticos y miembros de comunidades étnicas minoritarias y de trabajadores clave con salarios generalmente bajos y con menores beneficios de protección social apuntan hacia una verdad hasta ahora apenas reconocida a saber que no importa qué tan efectivo sea un tratamiento o qué tanto protege una vacuna la búsqueda de una solución puramente biomédica al COVID-19 fallará a menos que los gobiernos desarrollen políticas y programas para revertir las profundas disparidades de nuestras sociedades jamás estarán totalmente seguras contra el COVID-19 entonces el concepto de sindemia nos permite se convierte en una apertura epistemológica a mí me parece que sí qué nos permite hacer este nuevo concepto para nosotros como profesores incluso en clase me parece que nos permite aplicar metodologías de investigación inter o transdisciplinarias y yo y esto pues bueno justamente yo creo que lo tenemos que considerar en todas nuestras clases este tipo de conceptos donde le demos el enfoque social pero principalmente donde no perdamos de vista el enfoque ético finalmente fuera de clase también nos permite hacer un diseño de actividades de enfoques de enfoques complejos eco socio psico y bio eco me refiero a ecológico y económico que yo los veo que van de la mano lo económico es ecológico y lo ecológico es económico y si no lo vemos así pues luego tenemos todo el tipo de problemas que luego tenemos ¿no? socio en un sentido cultural comunitario político también ¿cierto? psico en un sentido cognitivo y en un sentido ¿cómo se llama? cognitivo emotivo justamente emocional ¿no? y bio obviamente en el sentido del cuerpo en un sentido médico en el sentido también del ambiente en el sentido de lo y de los factores bióticos pero bueno ahí también tendríamos que considerar los factores bióticos eso no supe cómo ponerlo pero justamente ahí lo tendríamos que considerar ¿no? fuera de clase creo que también es muy importante que lo tengamos en cuenta esta cuestión de la sindemia ¿por qué? porque nosotros tenemos que prestar atención a las condiciones de los alumnos ellos también están sufriendo las consecuencias de la sindemia y digo también porque también nosotros pero ellos tal vez lo están sufriendo particularmente ¿cierto? este hemos bueno sabemos que están con una cuestión de estrés bastante fuerte este que están sufriendo este tipo de consecuencias las clases en línea no son nada fáciles tampoco para nosotros pero tenemos que considerarlo como profesores cuestiones de ansiedad y pues bueno si nosotros vemos las estadísticas de suicidio durante el COVID-19 que han subido en las edades que van de los 15 a los no me acuerdo si son 40 o 50 años pues justamente tenemos que considerar este tipo de factores para tenerlos en consideración como este como como problemas que nosotros podríamos estar viendo este agravados enfermedades que se agravan justamente con la enfermedad del COVID del COVID-19 ¿no? este voy a dejar aquí este la espero no haberme pasado o tampoco haber sido demasiado rápido de todas maneras si fui demasiado rápido pues tendremos tiempo para al final poder hablar un poco más y pues infinitas gracias y pues le dejo la palabra a Luis muchas 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 gracias José Ramón pues yo creo que lo que tendría yo ahorita que decir y agregar va a ir exactamente en complemento espero que muy adecuado de lo que nos has presentado y que pues le toca precisamente muchos de los problemas que estamos viviendo en este momento entonces si me permiten procedo aquí a compartir pantalla déjenlo ponemos en pantalla completa ahí se ve ¿verdad? bueno si se ve bien gracias entonces a esto lo hemos titulado la doble construcción de los objetos del conocimiento el caso de las pandemias voy a estar usando aquí más o menos como si fueran intercambiables pandemia y epidemia aunque no son exactamente lo mismo son obviamente conceptos diferentes bueno un poco lo que quisiera yo intentar tira la explicación en términos filosóficos y conceptuales de en dónde está la raíz de este tipo de cuestiones que no nos permiten pasar del pensamiento de la pandemia al de la sindemia y nos lastran con los famosos obstáculos epistemológicos para esto quisiera yo recuperar acá brevemente a Karl Popper empiezo por Popper no por otro autor sino porque es probablemente el filósofo de la ciencia más conocido por las personas que no somos profesionalmente filósofos de la ciencia fuera de Thomas Kuhn Kuhn y Popper son con toda probabilidad los dos filósofos de la ciencia más conocidos por la generalidad de los practicantes de ciencia y los profesores de ciencia a Popper lo conocemos sobre todo por tres problemas que están íntimamente relacionados entre sí el problema de la demarcación la cuestión de los test de falsación de teorías y el falsacionismo o refutacionismo ahora sí que esto lo menciono nada más de pasado porque en realidad no es de ninguna de estas cosas de las que voy a hablar aquí que aquí dicho en breve y solamente para tener la referencia completa estas ideas de Popper acerca de la ciencia son muy importantes porque sirven como un criterio que no carece de problemas pero es en general bastante funcional para clasificar o separar delimitar entre lo que es la verdadera ciencia y la falsa ciencia la verdadera ciencia según Popper es aquella que puede someterse a un test en el que se puede demostrar de una manera categórica que la teoría es verdadera o es falsa se puede falsear en cambio la pseudociencia si esto incluye entre otras cosas a mucho de nuestra discusión pseudo médica y médica alternativa tienen la característica de que se les presenta de una manera tal que la teoría nunca se puede reputar en realidad como falsa dentro de su propio sistema teórico y de creencias ahora esto lo menciono nada más de pasada porque en realidad a lo que los quiero llevar en este momento es a una teoría muy importante una tesis muy importante de Popper pero que ha sido menos discutida y es mucho menos famosa que la idea esta del falsacionismo es una cosa que él desarrolló más bien en su obra tardía y a la que se le conoce como la teoría de los tres mundos y que me parece puede proporcionar un modelo conceptual interesante para pensar por qué no nos estamos poniendo de acuerdo socialmente en nuestra discusión acerca de la pandemia y que tiene implicaciones espero se pueda notar ahorita para la educación científica más en general bueno de acuerdo con Popper cuando él está analizando qué cosa es el conocimiento científico él propone la idea de que uno podría pensar que los seres humanos en tanto que sujetos que hacemos conocimiento nos movemos de una manera más o menos simultánea en tres mundos diferentes estos tres mundos diferentes no son por supuesto esferas separadas y son básicamente constructos teóricos pero ayudan a pensar cómo se forma el conocimiento tenemos un primer mundo que es el mundo de los objetos físicos la realidad cotidiana incluida en ella los seres vivos el mundo dos que es un mundo que no es un mundo de cosas en sentido físico sino es un mundo que está básicamente en la cabeza de cada persona es el mundo de los objetos mentales incluyendo las sensaciones percepciones ideas emociones etcétera y un mundo número tres que es el mundo de los conocimientos compartidos y de los constructos culturales el mundo tres es el mundo del conocimiento en sentido propiamente dicho y es el mundo de la ciencia el mundo tres es ese mundo que compartimos con otras personas en forma de ideas generalmente aceptadas conocimiento prácticas sociales etcétera ahora si esto específicamente lo adoptamos al caso de la ciencia podríamos ponerlo en los siguientes términos el mundo uno es el mundo de los objetos de conocimiento de las ciencias lo que las ciencias estudian es o pretende ser básicamente los objetos del mundo uno el mundo dos es la experiencia empírica subjetiva de cada científico noten por favor esto el mundo dos es esta cosa sin la cual no se puede transitar entre el mundo uno y el mundo tres pero el mundo de la experiencia subjetiva del científico lo que cada científico ve percibe en el laboratorio o fuera del laboratorio no puede constituir como tal directamente conocimiento científico para ello necesita ser validado por una comunidad científica y eso sucede en el mundo tres que es el mundo ya construido de las teorías y datos socialmente compartidos hasta donde lo estoy presentando es más o menos lo que dijo directamente Popper a lo cual Popper agregó ya tardíamente un análisis de las relaciones mutuas entre los tres mundos noten por favor brevemente lo siguiente el mundo uno y el mundo dos evidentemente se relacionan entre sí en un camino de ida y vuelta de donde salen las sensaciones y percepciones pues salen evidentemente del mundo físico y a la vez en una cosa que es más discutible la manera como nosotros percibimos modifica no directamente al mundo físico sino lo que nosotros creemos que es el mundo uno y el mundo dos para quien le interesan estos problemas de la filosofía el propio Popper lo planteaba como una tesis para resolver el problema del dualismo mente-cuerpo cartesiano eso no es lo que nos interesa más ahorita eso es ya muy filosófico vámonos para acá a la conexión entre mundo dos y mundo tres la conexión entre mundo dos y mundo tres es una conexión que viene de ida y vuelta también ¿por qué? porque evidentemente para poder tener teorías científicas modelos científicos conceptos científicos se necesita la experiencia subjetiva del mundo dos pero a la vez los constructos que nosotros hacemos en el mundo tres modifican la manera como percibimos las cosas un poco lo que dicen estas dos flechas las moradas que hay entre el mundo dos y el mundo tres es la idea de que nuestras teorías acerca del mundo no solamente se quedan como teorías sino que modifican la manera como vemos el propio mundo nosotros vemos como en una idea que es muy de de Popper no vemos solamente lo que se presenta al ojo sino vemos lo que en función a nuestra educación cultura expectativas prejuicios e ideología esperamos ver en el mundo finalmente lo menciono nada más de pasada porque no nos preocupa ahorita mucho aquí habría también conexiones entre el mundo uno y el mundo tres pero esas siempre vienen mediadas por el mundo dos bueno todo esto está muy teórico y muy bonito pero que interesa para nuestro análisis interesa por la siguiente razón porque el mundo tres y esto ya no lo dice Popper aquí ya es un análisis mío a partir de esto es un mundo que tiene características que lo hacen diferente a los otros dos el mundo tres es el mundo social y por lo tanto es un mundo altamente heterogéneo y dependiente de trayectorias históricas con lo cual quiero decir lo siguiente cuando uno considera el mundo físico o cuando uno considera el mundo de la psicología humana a nivel neurológico estos son mundos relativamente uniformes nosotros partimos del supuesto de que las leyes de la naturaleza son pocas son uniformes tienen pocas excepciones si es que tienen excepciones y suponemos que el cerebro humano en la medida que es un artefacto un organismo con una materialidad física tiene esta misma este regularidad de todas las cosas pero el mundo social el mundo de conocimiento social y de los objetos culturalmente compartidos es un mundo tremendamente más heterogéneo que cualquier cosa que hay en el mundo uno y dos filosóficamente uno podría decir que esto se explica en primer lugar por la libertad humana los seres humanos para bien o para mal tenemos libre albedrío y ese libre albedrío hace que no seamos tan predecibles tan determinados como cualquier sistema natural hay un alto grado de indeterminación en las cosas humanas y ese mismo grado de indeterminación hace que en la historia humana en el mundo humano a diferencia del mundo natural la historia cuente la historia determine cómo son las cosas para decirlo con una metáfora termodinámica mientras que el mundo natural es predominantemente un mundo de funciones de estado el mundo social es predominantemente un mundo de funciones de trayectoria las cosas no se explican a partir de un estado inicial y leyes simples sino se explican por una historia complicada y hacer hostia ahora esto este siendo un análisis el mundo tres ya nos olvidamos ahorita del mundo uno y dos el mundo tres por favor no se les olvide es el mundo aquí de la sociedad y la cultura es un mundo que no solamente es homogéneo sino en donde se produce un fenómeno muy interesante un mismo concepto una misma idea un mismo esquema una misma estructura se puede presentar de varias maneras diferentes conforme diferentes grupos humanos con diferentes trayectorias históricas y distintos ideologías y expectativas creen distintas versiones de la misma cosa de manera tal que una cosa que suele ocurrir muy a menudo es que en el mundo social se crean conceptos y modelos dentro de la práctica científica que están duplicados de alguna manera por conceptos y modelos fuera de la práctica esto es en el mundo social los científicos y los no científicos a menudo hablamos de algo que parece ser a menudo hablamos de cosas que parecen ser lo mismo en la medida en que usamos la misma palabra pero esas palabras están construidas en dos ámbitos y en dos culturas y en dos grupos diferentes dentro de lo social de manera tal que en realidad no son la misma cosa a pesar de que lo parezca esto es a lo que me refiero cuando digo que en este mundo social hay una gran probabilidad de que creemos dobles y conceptos polisémicos palabras que parece que significan lo mismo pero que en realidad son distintas cosas para distintos grupos con distintas prácticas y conceptos teóricos dentro de la sociedad esto es cuando hablamos de virus hablamos de epidemia o hablamos de vacuna no necesariamente todos estamos entendiendo lo mismo esto puede parecer una obviedad pero es una de esas obviedades que es muy fácil olvidar es bien fácil que caigamos en lo que algún autor llamó alguna vez como este la falacia del significado compartido la creencia más o menos ingenua de que de la manera como yo y mi grupo de hablantes y colegas entendemos una cierta palabra así es como la generalidad de las personas lo entienden no las palabras pueden significar cosas muy diferentes para diferentes actores bueno les presento a Jeremy Grimm uno de los historiadores de la ciencia de la medicina a quienes más he seguido yo en los últimos años y lo que voy a presentar a continuación que espero no prolongarme demasiado a ver cómo vamos de tiempo vamos bien uno de los les digo historiadores de la medicina que me parecen más interesantes y voy a estarme refiriendo a lo que sigue a un artículo periodístico que él publicó una entrevista que le hicieron por la BBC de Londres en mayo del 2020 cuando estábamos ya viendo que esto de la pandemia ni se iba a acabar pronto ni iba a ser un asunto sencillo Jeremy Green en esta entrevista dice es más probable que pensemos que la pandemia se acabó y dejemos de hablar de ella antes de que realmente acabe bueno nada más para citar brevemente al autor a Grimm es un autor que ha publicado relativamente poco debo decir pero los cualquier cosa que agarren de él es buenísima creo que su mejor libro y el que paradójicamente le cerró algunas puertas fue este de Prescribing by Numbers Drugs and the Definition of Disease que es una historia de la farmacología y de la medicina clínica muy dura porque lo que él señala ahí es que la definición de las enfermedades en el siglo 20-21 en general no es una definición biomédica no es la ciencia biológica la que con criterios más o menos claros o la bioquímica la que con criterios más o menos claros ha puesto los parámetros de exactamente cómo decir si una persona está enferma o no está enferma sino que esto ha sido en realidad un proceso de negociación en donde a partir de los números clínicos los resultados del análisis clínico la medición clínica se determina de una manera consensuada entre ciertas comunidades en donde pesa mucho la industria farmacéutica y la industria médica con intereses comerciales muy claros cómo se definen ciertas enfermedades de tal manera que la enfermedad se define no tanto con el objetivo de cuidar pacientes sino de optimizar ventas de tratamientos y ventas de medicamentos en una cosa que casi parecería ser la creación de la enfermedad cosas que pasan por ejemplo con la definición que está continuamente en redefinición y en disputa de cosas tales como la hipertensión o la hipercolesterolemia en donde la tendencia continua por parte de un cierto grupo influyente dentro de la industria farmacéutica y médica ha sido a bajar y bajar y bajar y bajar cada vez más los estándares de estas enfermedades a fin de poder tener cada vez una mayor base de gente que consuma los tratamientos bueno dejando eso de lado por el momento y viniendo más bien a lo de la epidemia lo que hay que ver aquí para entender el argumento de Green y ahorita van a ver la conexión con los mundos de Popper es que en realidad los términos y los conceptos y los modelos importantes tanto los de la ciencia como los que no son de la ciencia rara vez tienen una definición exacta fundada por alguna característica natural claramente concreta esto es que la generalidad de los términos dentro y fuera de la ciencia son términos sistemáticamente vagos explico esto un término sistemáticamente vago que esto es de lógica de concepto se le llama así cuando es un término para el cual no es posible ninguna definición precisa a esto yo le llamo a veces el problema del montón exactamente cuántas frijolitos forman un montón de frijoles cualquier número que a ustedes se les haya ocurrido ahorita de carlinalidad exacta van a ver que siempre se puede discutir y por qué no más por qué no más uno más o uno menos ¿por qué seis frijoles y son un montón de frijoles y cinco frijoles no son un montón de frijoles? fuera del caso extremo de un frijol que obviamente no es un montón de frijoles uno puede discutir cualquier cantidad de tiempo sobre la definición exacta del montón esto esta situación no es una falla del concepto sino es una característica lógica esencial del concepto mismo de montón como funcionan también los conceptos de mucho poco algunos etcétera bueno los conceptos en ciencia tienden más a tener esta estructura vaga sin una definición probable última posible última que a tener definiciones precisas y cuando hay definiciones precisas estas generalmente son definiciones un poco artificiales de consenso según Green y según otros autores no nada más él el ejemplo que pone Green para hablar de epidemias es el siguiente montañas exactamente en qué momento puede uno asegurar que está en una montaña la respuesta es pues en realidad de ninguno hay un momento en que uno claramente por eso pongo aquí a las imágenes de los paseantes por la montaña hay un momento en que uno claramente puede decir estoy en la montaña cuando estoy en la zona de nieve del este que les gusta del Popocatépetl no me queda ninguna duda nadie puede tener duda de que estoy en la montaña de Popocatépetl pero si nos vamos a las laderas de la montaña qué tan alto tiene que estar uno para poder asegurar que está en la montaña si estoy en la Mecameca ya estoy en la montaña o necesito estar más alto en este en algunos de los primeros albergues si estoy antes de la zona de nieve ya estoy en realidad en la montaña o se puede considerar la montaña hasta la zona de nieve y yendo hacia abajo qué tan abajo tengo que estar para asegurar que ya estoy fuera de la montaña el ejemplo me parece que es muy bueno porque aplica exactamente lo mismo para cosas como las epidemias o las pandemias qué tantas personas tienen que estar enfermas para asegurar que ya tenemos una epidemia cuál tiene que ser la tasa de contagio para decir que esto y no un brote esporádico pero controlable de una enfermedad digo dentro de la epidemiología como ciencia por supuesto hay definiciones y criterios para tratar de definir estas cosas pero noten que este es el problema de los frijoles si hay consensos en la comunidad científica es porque la comunidad científica se juntó para ponerse de acuerdo pero desde fuera de la comunidad científica uno puede siempre discutir esos criterios o más sencillamente simple y sencillamente ignorarlos y entonces va a haber una discusión siempre extra científica acerca de si estamos o no en pandemia acerca de si la vacuna es o no es efectiva acerca de si el tratamiento es o no es seguro porque efectividad de seguridad de la epidemia son todos ellos términos sistemáticamente vagos de tal manera que dice este Jeremy Green que uno podría pensar que en realidad las epidemias son siempre conceptos dobles una cosa es la epidemia entendida como una entidad biomédica en donde un grupo limitado dentro de la sociedad que es el grupo de los científicos y los médicos puede hacerse sus conceptos relativamente bien establecidos para decir cuándo hay epidemia y otra cosa completamente diferente es como se entiende socialmente el significado de epidemia de tal manera que lo que tenemos no es una montaña sino dos visiones diferentes de la montaña que aquí las represento yo con dos gráficas pero que en este caso las gráficas son más o menos similares pero el problema con estos conceptos es que pueden ser completamente diferentes de tal manera que mientras que la sociedad está viendo una terrible montaña los médicos y los epidemiólogos no estén viendo nada especialmente grave o viceversa para decirlo en la metáfora que he mantenido aquí con los mundos de Popper lo que uno podría decir es que el mundo tres a diferencia de los otros mundos está poblado por imágenes fantasmales que no siempre coinciden de la misma cosa en la comunidad de periodistas que necesitan vender la noticia de que hay una terrible epidemia epidemia significa una cosa en la comunidad de médicos que estudian científicamente la epidemia epidemia quiere decir otra cosa en la comunidad de tomadores de decisiones dentro del gobierno que necesitan minimizar el impacto social y económico de la epidemia epidemia quiere decir todavía otra cosa diferente bueno cito aquí a Green vamos a dejar mover aquí esto bueno estos son extractos de la la entrevista que da regularmente no cito yo tan en extenso pero me parece que este es un caso que lo merita todas las enfermedades están necesariamente entrelazadas por factores biológicos o sociales que no pueden ser totalmente separados la realidad médica de esta pandemia es a la vez biológica y social pero cuando el cronograma en la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre cómo una epidemia comienza cómo se propaga y cómo termina a veces vamos para atrás y para adelante entre la historia biológica y la historia social las características biológicas varían mucho de epidemia en epidemia en cambio las características sociales de una epidemia pueden ser muy similares esto es objetos que médicamente pueden ser muy diferentes desde un punto de vista social pueden ser extraordinariamente similares al punto de ser imposibles de distinguir esto involucra nuestra percepción de la epidemia nuestra capacidad de hablar de este y de responder y las respuestas sociales pueden ser positivas o negativas pueden unirse en un acto de solidaridad para proteger la salud pública pero también pueden llevar al miedo y al aumento de la xenofobia al racismo y al nativismo esto es privilegiar a las personas de mi propio país y ya con el coronavirus hemos visto todo esto esto es toda esta discusión es más que una discusión teórica sobre el significado de los términos porque pensar que significa cierto término equivale ni más o menos déjenme apagar acá mi reloj que me dice que ya nos quedan dos minutos entender qué es lo que quiere decir todo esto quiere decir tomar decisiones a nivel público de diferente manera bueno para abreviar esto bueno esto es Hilario hay un riesgo de que nosotros tengamos la percepción de que la epidemia ha terminado esto es si no tenemos un acuerdo general entre científicos y sociedad en qué momento estamos fuera de la montaña podemos pensar unos u otros que ya estamos fuera de la montaña mientras los otros siguen comportándose como si estamos en la montaña o al revés continuo leyendo uso nosotros para referirnos referirme a una especie de conversación colectiva de la que hablan los medios o las políticas que estamos implementando podría ser que percibamos esto antes del verdadero fin de la propagación del virus en las comunidades en este caso las personas podrían estar aún sufriendo y muriendo pero nosotros ya no estaremos respondiendo sería como si ya no existiese una epidemia a la que tuviéramos que responder colectivamente estos dos cronogramas son diferentes y cuando los cronogramas biológicos y sociales de una epidemia tienen una diferencia sustancial hemos visto resultados catastróficos ya no lo leo para no tardarnos mucho pero da dos ejemplos concretos de cómo ha funcionado históricamente esto green un ejemplo la epidemia de pandemia que aquí se sería correcto el término la pandemia del sida el VIH y la enfermedad que provoca pues cuando hemos salido de esa epidemia o sea de verdad uno ve los números uno ve las tasas de propagación y uno se da cuenta de que en ningún momento hemos salido en términos biomédicos de la pandemia del sida quien piensa hoy en día en el sida como una pandemia digo para quienes vivimos los ochentas es claro que que fue la pandemia pero quien lo piensa hoy en día los tratamientos que permiten llevar una vida relativamente y con igual expectativa de vida las personas con esta enfermedad son responsables en buena medida de esto pero sobre todo son responsables en buena medida de esto el cambio de conceptualización del sida como pandemia en donde ya dejó de ser un problema para muchos países este con capacidades biomédicas como para desarrollar vacunas u otras medidas de prevención se convirtió básicamente en un problema de algunos pocos países del tercer mundo y una cosa parecida que mencionaba hace rato muy atinadamente este José Ramón fue el problema de la de la tuberculosis que es exactamente lo mismo una pandemia que dejó de ser pandemia en el imaginario y social sin que lo haya dejado de ser en realidad en términos biomédicos en términos biomédicos la tuberculosis no solamente no ha dejado de ser pandemia es una pandemia que acrecentó su virulencia en las últimas décadas ¿quién piensa bien día en eso? bueno este es el problema de hablar de unos otros concluyo con esto el segundo es el caso en el que las cosas parezcan mejorar para la parte de la sociedad más visible y relajemos el distanciamiento social y haya aún una tremenda cantidad de personas población de minorías personas viviendo en reservas indígenas en Estados Unidos para las cuales el impacto puede ser aún devastador pero estará ya fuera de nosotros de nuestro campo de visión y cierro diciendo esto los términos biomédicos de acuerdo con esta idea que estamos explorando de Popper y cómo funcionan los distintos mundos son términos que en la medida en que el mundo trae más homogéneo siempre van a generar distintas interpretaciones y estas interpretaciones en conflicto no son problemas teóricos sino que son problemas muy prácticos de salud y de política pública ya estamos en la discusión de qué cosa es decir que una vacuna es eficaz ya estamos en la misma discusión de qué cosa es una vacuna van a venir otras discusiones asociadas con la pandemia y sus efectos van a ver que dentro de poco vamos a estar en la discusión de si existe o no existe un COVID prolongado o un post-COVID que por supuesto tendría muchas implicaciones en política pública y en gasto público hemos presentado concluyo con esto pensando que cuando la sociedad y las comunidades científicas hablamos de las mismas cosas con las mismas palabras en realidad estamos hablando de las mismas cosas analizar cómo desde la comunicación científica y desde la educación científica se puede empezar a explorar formas de conciliar estas diferencias de interpretación estos significados no coincidentes que funcionan con obstáculos epistémicos me parece que es una de esas cosas que tenemos que pensar y repensar en la educación científica y muchas gracias muchas gracias a nuestros dos ponentes voy a empezar con las preguntas y comentarios del público les recuerdo a todo el público que nos acompañan a través de las diferentes plataformas tanto en Zoom como en Facebook Live que pueden hacer preguntas y comentarios en el chat las preguntas con una P o una Q y los comentarios con una C como antecedente a lo que quieran preguntar o comentar entonces pregunta Rolando Bernal ¿qué opinión pueden dar sobre la actitud de Estados Unidos y la Unión Europea de acaparar las vacunas? Los países más vulnerables quedarán en desamparo ¿qué consecuencias tendrá esto para el mundo? José Rolando ¿tú gustas? qué preguntitas no pues justamente estaba leyendo ayer o antier que la Unión Europea decidió que va a retener los envíos de vacunas hacia otros países fuera de la Unión Europea porque AstraZeneca y porque Pfizer no están cumpliendo con lo que habían comprometido con ellos y pues a mí me parece que es otra vez el etnocentrismo europeo manifestándose si leí bien la noticia es el etnocentrismo europeo manifestándose de nuevo nosotros vamos primero nosotros ponemos nuestro progreso primero y curiosamente posteriormente en una reflexión ¿cómo se llama? retrospectiva van a explicar su progreso moral y técnico eso va a servir para explicar su progreso moral y técnico o sea una actitud totalmente inmoral y totalmente inadecuada en estos momentos les va a servir para esto es reprobable o sea a mí me parece absolutamente reprobable creo que justamente lo que se tiene que hacer esto es por el contrario tratar de por eso justamente decía el concepto bioético que ahorita debe prevalecer es el concepto de justicia y esto pues obviamente no cumple con ese concepto de justicia podríamos equipararlo al pepillo origel yéndose a vacunar a Estados Unidos y saltándose la cola en Estados Unidos pero bueno nada más era una comparación para Jocosa pero sí efectivamente yo lo veo así que es una cosa que no cumple con el concepto bioético de justicia Luis vale me permites ahí agregar un comentario coincidiendo plenamente contigo en cuanto que es reprobable yo creo que este tipo de situaciones que las vamos a seguir viendo son explicables que no justificables en un análisis por la siguiente razón la humanidad siempre hemos sido mucho menos racionales de lo que nos gustaría pensar y si hay una emoción que es capaz de dirigir muchas cosas como ninguna otra es la emoción de ¿se trabó? ¿Hola? estimado maestro creo que te perdimos estoy casi seguro que iba a decir la emoción del miedo sí yo también estoy casi seguro de eso en lo que vemos si logramos recuperar a Luis con su comentario si quieren pasamos a la siguiente pregunta de Ariadna Garza Ortiz pregunta estamos ante una circunstancia excepcional ¿estaremos respondiendo apropiadamente como instituciones educativas? nuestro objetivo es construir con la educación ¿cómo reformular los objetivos de las instituciones educativas con esta mirada transdisciplinaria? es una pregunta bien complicada porque a fin de cuentas cuando estamos trabajando en una institución digo por ejemplo yo tengo la fortuna de dar esta clase de ciencia y sociedad cuyo metodología es transdisciplinar si no no se puede dar esa materia ¿no? o al menos interdisciplinar porque si no no se puede dar esa materia pero finalmente yo entiendo que de repente habemos en muchas ocasiones para otras materias de profesores que de repente tienen uno que cumplir un programa que tiene que cumplir con ciertos objetivos y que es difícil ver cómo conectarlo de esta manera ¿no? cómo salir de la propia disciplina y bueno ahí pues hay varias maneras justamente hay una metodología que me gusta mucho que es la metodología de Boomerang por ejemplo ¿no? yo esta metodología la estudiaba en los libros en las clases de inglés pero la he aplicado en otro tipo de cosas que es parte de un caso concreto un caso concreto con sus problemas sociales etcétera bla 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 lo analizas de ahí te vas a los problemas teóricos específicos de la disciplina los analizas desde los problemas teóricos de la disciplina etcétera haces todo el trabajo que necesites y después regresas al mismo caso concreto o a otros casos concretos justamente para volver a aplicar estos conceptos abstractos o conceptos o marcos teóricos y conceptuales que hayas utilizado eso podría funcionar pero yo entiendo la dificultad que de repente se puede ver en determinados momentos pero por ejemplo lo que uno podría hacer es tal vez relacionar la materia que uno tiene con proyectos de investigación fuera de la materia por ejemplo eso podría dar resultados eficientes ver qué proyectos de investigación seminarios coloquios etcétera están ocurriendo para que uno pueda relacionar esta materia también todo esto implica un montón de trabajo para los profesores todo esto implica un montón de trabajo pero yo creo que eso podría realizarse si uno en lo particular tiene algún proyecto de investigación fuera de la materia pues eso se vuelve más fácil porque pues uno puede llevar a sus alumnos hacia allá pero pues sí yo lo veo de esa manera y obviamente una cosa que siempre tenemos que es muy difícil pero que nosotros hemos estado tratando de intentar hacer es ir más cruzar las islas lo que le decimos cruzar las islas justamente conectar una facultad con otra conectar una disciplina con otra conectar proyectos de investigación en una facultad con proyectos de investigación en otra facultad y hacer que los alumnos intenten integrarse en este tipo de proyectos son cosas justamente que en las que apenas estamos en pañales pero que podríamos empezar a sugerir para poderlo realizar ¿no? bueno eso es lo que creo gracias otra pregunta de Kira Padilla consideran a la infodemia como parte de la sindemia ¿cómo consideran que afecta el desarrollo político actual? Luis no anda por acá ¿no? ¿ya? ¿todavía no? ¿se cayó? se cayó pero ya casi ya casi entra en lo que lo recuperamos sí pues efectivamente si nosotros vemos por ejemplo las enfermedades que nosotros tenemos en el caso del COVID-19 que es el COVID tenemos este tipo de problemas depresión tenemos ya no ansiedad sino justamente depresión tenemos problemas de riesgo de ¿cómo se dice? comportamientos de riesgo etcétera y a eso le sumamos la incertidumbre o las informaciones encontradas que podían venir de la epidemia este tipo de situaciones sociales podrían agravar las otras enfermedades y la manera en que interactúan entre ellas por supuesto que tendríamos que considerarla como parte de las indignas gracias perdón se me perdió el botón para mi micrófono me tardo un poquito por esto pregunta también Francisco Barba nuestra actividad docente y la de los alumnos durante las clases en línea y las actividades en estos tiempos de pandemia son terapéuticos pero ¿qué es necesario retomar en la enseñanza independientemente de la disciplina? continuar viendo las tripas de las células los alcanos los alquenos el mundo particulado ¿me permite avanzar en los aprendizajes programáticos y en el mundo sindémico que estamos viviendo? saludos voy a decir algo que bueno espero que aplique porque finalmente mi desconocimiento un poco del tipo de materias que dan el tipo de metodologías que pueden que necesitan aplicar ustedes pues podría ser que no aplicara si no es el caso pues hagan caso miso de lo que digo pero yo creo que una de las cosas y más que nada porque pues tengo a los alumnos de ciencia y sociedad que siempre se están quejando de física y de cálculo los pobres y efectivamente a veces les sirve como terapéutica la clase de ciencia y sociedad para desquitarse un poco de eso es que a veces no saben para qué están estudiando lo que están estudiando y eso ¿para qué me va a servir lo de física 2? si me va a servir para química en alimentos si me va a servir para esto si me va a servir para el otro o sea no saben para qué están estudiando lo que están estudiando y entonces yo creo que si hay que ver las tripas de la célula pero lo tenemos que tener en el contexto de ¿para qué estoy viendo las tripas de la célula? o sea y no solo en el sentido de para tu carrera sino justamente también si lo podemos meter en este tipo de contextos que estamos en este tipo de contextos sindémicos y contra sindémicos que es la palabra el concepto que utiliza Merrill para hablar de ciertas sinergias que nosotros podemos hacer para revertir revertir los efectos sindémicos justamente lo contra sindémico y ahí me recuerda un poco a estos ¿cómo se llama? los de Max Niff los satisfactores sinérgicos exactamente los satisfactores sinérgicos que podrían revertir este tipo de cosas yo creo que ahí es donde tenemos que estar entrándole justamente ahí entrándole a este tipo de cosas sí repito hay que entrarle a las cuestiones muy disciplinares pero yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que los alumnos necesitan saber para qué están estudiando lo que están estudiando y a veces creo que no nos tomamos el tiempo para hacerlo ¿no? más trabajo para los profesores por supuesto siempre bienvenido de vuelta mi estimadísimo Luis hola una disculpa a todos este pequeño corte cortesía de Telmex les digo que esto no funciona igual con eso de que el ingeniero Carlos Slim está hospitalizado pero aquí estamos de nuevo bueno Telmex está contigo siguiente pregunta Blanca Centeno pregunta en este momento se enfocan solo a las vacunas pero todo lo que está detrás de esta pandemia como el home office educación a distancia desempleo venta de equipo médico lo que hemos visto con el oxígeno bueno perdón esa pregunta como concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno altos costos o escasos para las personas que realmente están enfermas los seguros médicos entre otras cosas ¿cómo le entramos a eso? Luis pues en realidad era un comentario pero lo convertimos en pregunta yo diría que parte de lo que hay que entender aquí es que no hay tal cosa en realidad como una entidad biomédica que sea exclusivamente biomédica sino que absolutamente todas las entidades biomédicas son entidades bio psico socioeconómico culturales esto es toda enfermedad es una cosa que ocurre en un sistema complejo que tiene componentes sociales políticos económicos culturales tecnológicos etcétera pensar en estas complejidades por supuesto es extraordinariamente difícil en último término imposible pero por lo menos se tiene que ampliar un poco la idea limitada de que las enfermedades son procesos puramente biológicos porque siempre hay alguna complejidad de otro tipo de ejemplo estaba oyendo hoy en la mañana Carmen Aristegui estaban presentando un informe muy importante sobre cáncer y desigualdad en México que básicamente lo que dice es que más allá de cualquier cosa que se diga en el discurso sobre las causas biológicas del cáncer y su prevención cuando uno mira los números gruesos con relación extraordinariamente precisa entre cáncer y desigualdad económico-social es el hecho de estar en la pobreza el hecho del desempleo crónico o el subempleo el hecho de la falta de oportunidades educativas lo que en mayor medida más que cualquier cosa de estilos de vida saludables y por el estilo predice y aumenta o disminuye las probabilidades de que una persona en México padezca cáncer pues nada más decir que todas estas cosas tienen por supuesto su correlato en la discusión no se entienden las cosas de una manera dentro de la comunidad científica pertinente y fuera de esa comunidad científica pertinente y todas estas cosas que ya mencionaron tanques de oxígeno medicamentos consultas médicas desempleo y todo lo demás son los distintos los muchos distintos aspectos de un problema extraordinariamente complejo algo así como la hidra de las mil cabezas que hay que ir desenredando para lograr sobrevivir a esto que está pasando yo sí diría que ahorita no hay soluciones óptimas para nada sino que estamos en modo de supervivencia hay que salir lo mejor liberados posible como sociedad sabiendo que no va a ser posible que salgamos indemnes esto nos va a tocar en muchas cosas con en muchos aspectos de nuestras vidas con consecuencias a mediano y quizás a largo plazo pero bueno por lo pronto mantengamos la calma y mantengamos la racionalidad creo yo que es el principio de cualquier abordaje productivo en un problema complejo como el que vivimos ahora gracias un comentario de Wendy de Wendy López en este sentido de dar respuesta al futuro implicaría que todos tuviéramos el título de todas las carreras que ofrece la facultad no solo es más trabajo para los profesores es que no nos daría la vida hablando por ejemplo de física 2 para un CUA CUA y las otras cinco carreras comentario pregunta de Juan de Buzas es claro que nosotros como profesores somos parte de la ayuda y el soporte para que también los alumnos salgan adelante de esta pandemia intelectual y emocionalmente pero literalmente ¿qué podemos hacer por ellos y con ellos para ayudarlos a salir adelante más allá de comprometernos con dar lo mejor posible en nuestras clases y apoyarlos en la parte intelectual? si me permites yo creo que hay una cosa importante que podemos hacer es apoyarlos en la medida de las posibilidades también en la parte humana y emocional los alumnos de verdad necesitan que uno los comprenda los escuche y se les apapache en el nivel de personas que están sufriendo por una grave crisis si hay que dar lo mejor de nosotros como profesores por supuesto eso que ni por descontado tampoco podemos resolver la vida y los problemas emocionales familiares y demás de todo el mundo y no debemos sentirnos mal por eso somos seres todos nosotros limitados pero yo creo que así es muy importante mantener algún grado pues mayor en la medida de que cada quien sea posible de apertura y de empatía emocional con los estudiantes parece poca cosa yo sé que parece poca cosa decir eso de escuchen más a sus estudiantes hablen más con ellos sean más afectuosos en la comunicación pero esas cosas relativamente sencillas yo siento que si están pudiendo hacer una diferencia como que las epidemias como las guerras son oportunidades para mostrar lo mejor y lo peor de las personas podemos optar yo creo que por lo mejor y parte de eso mejor es recuperar una comunicación afectuosa y empática que a lo mejor ya se nos había olvidado entre tantas exigencias de alta calidad académica intelectual y todo lo demás es lo que yo comentaría y bueno yo agregaría de repente estamos muy preocupados siempre por los alumnos porque estén bien porque cómo los podemos escuchar y toda la cosa a veces podría ser que lo único que necesiten es que cotorreen un ratito con ellos o sea darle 10 minutitos a la clase para cotorrear ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿qué tal? les preguntan cualquier cosa les hacen una broma cuidado con las bromas que no se vayan a volver como las bromas de los otros profesores ¿no? pero de aquellos pero cuidado con las bromas pero sí finalmente cotorrear un poquito yo creo que podría ser bastante se relajan decirles ahí está el chat y yo de repente en las clases somos dos profesores y cuando uno está hablando de repente el otro se pone a checar y me doy cuenta que están cotorreando entre ellos en el chat del MIT un poco ¿no? de repente sí tenemos que poner los límites pero permitir un poco ese ese momento de relajar de que se relajen yo creo que también podría funcionar gracias Ana Flores pone un comentario se dice que en medio de la dificultad y hace la oportunidad pero hablando de pérdidas humanas pienso que esto no aplica pues es muy es muy duro estos discursos medio motivacionales y optimistas por supuesto no sirven para consolar a nadie que ha sufrido una pérdida personal directa pero incluso en la peor de las circunstancias hay que mantener la apertura emocional y la apertura empática hacia los demás porque toda tragedia puede eventualmente ser una oportunidad no la va a ser de manera inmediata creo que somos muchos los que ya hemos perdido aquí familiares amigos colegas queridos por supuesto este rollo simple de toda toda pérdida es una oportunidad un mantén el espíritu y adelante no funciona de esa manera uno primero tiene que tener un espacio para el duelo un espacio para sufrir la pérdida esta cultura nuestra si algo tiene muy malo es que nos ha enseñado a no llorar y a no ser débiles y también hay un momento para llorar ser débiles este maldecir al destino por las cosas que nos pasan pero pasa pasa en algún momento pasa y yo creo que ahí es donde uno una lo que tiene que hacer es mantener en vista cuáles son los objetivos que van más allá de mi propio dolor y de mi propia pérdida para eventualmente en algún momento seguir adelante y yo nada más agregaría una cosa o sea este a pesar de todo este ahí se abriría una oportunidad en qué sentido este en un sentido un poco más amplio tal vez no individual tal vez no en el sentido de pérdidas humanas así pero por ejemplo si nosotros mantenemos el espíritu crítico despierto podemos tomar la perspectiva por ejemplo la de Naomi Klein que nos dice justamente no queremos regresar a la normalidad porque la normalidad era el problema y eso es lo que lo que ahorita se nos está haciendo evidente con esto justamente la normalidad esa normalidad que ahorita tal vez tanto anhelamos es lo que nos llevó a estar en esta circunstancia entonces no no queremos regresar a la normalidad queremos cambiar las cosas y entonces por más doloroso que sea y por más este trágico que sea este momento que estamos viviendo debemos mantener el espíritu crítico para decir no queremos regresar a esa normalidad que es la que nos llevó aquí yo lo vería de esa manera gracias Wendy López hace una pregunta ¿cómo hacemos para que nuestros alumnos comprendan que esta situación de educación remota no estaba considerada en la mayoría de las instituciones educativas se quejan de que las clases en lina son malas que el profesor no está a la altura y nosotros tenemos la misma idea de ellos bueno les comparto mi respuesta personal que no sé si funcionará en todos los casos pero yo lo que he hecho en las clases en línea es empezar diciéndole muy sincera y muy pues eso muy sinceramente a los estudiantes saben que la verdad es que no estoy muy seguro de si esto va a funcionar no estoy muy seguro de si las cosas las estoy haciendo bien y no estoy muy seguro de si esto va a lograr los objetivos que queremos porque ahí sí perdón es mi primer pandemia nadie me enseñó a hacer esto estamos aprendiendo hemos cometido muchos errores yo he cometido muchos errores entonces ayúdenme a que esto sea una experiencia compartida yo creo que en todo caso hay que bajarse de esta postura que tenemos muy de profesor en la cátedra de yo lo sé todo yo lo puedo todo yo lo tengo bien ensayado y reconocer humildemente que pues esto nos agarró a nosotros tan descolocados como a los estudiantes y que pues estamos también aprendiendo en la práctica y que vamos a cometer muchos errores en el camino y ayúdenos ustedes estudiantes también a ver dónde están nuestros errores para irlos enmendando de acuerdo gracias si yo agrego una cosita yo creo que hay que atreverse a intentar a intentar hacer diferente a pensar diferente en condiciones diferentes al respecto creo que al final la doctora Aurora Ramos nos hará un anuncio que creo que es pertinente y creo que es importante nada más no se vayan estoy dando no quiero adelantar mis peras pero algo viene al respecto bueno Eustacio Figueroa hace un comentario qué gran aporte de parte del maestro Luis indicar un poco el ser más humano con los alumnos y estoy seguro que una gran parte de la plantilla docente sí lo hace saludos coincido totalmente o sea creo que muchos estudiantes sí lo perciben yo sí lo noto francamente por el contacto en las redes sociales de que hay un reconocimiento al menos en la Facultad de Química de que hay muchas y muchos docentes que están tomando un enfoque bien humano y bien didáctico que está funcionando también un comentario de Marilu Chávez para mejorar nuestra práctica docente los invito a los talleres de ABP aprendizaje avanzado en problemas o en proyectos depende qué quiere decir la P gracias con la doctora Ramos quedan unos minutitos cinco minutitos si quieren hacer alguna otra pregunta están abiertos los canales si quieren aportar algo más José Ramón Luis todavía tenemos este tiempito José pues yo nada más pues justamente creo que todas estas preguntas este que se hacen acerca de de cuestiones educativas de los problemas del oxígeno todo esto pues justamente lo que lo que a mí me parece del concepto de sindemia como digo es que nos permite poder abordarlo de esta manera porque pone al lado de los problemas este digamos biomédicos pone los problemas sociales y la manera en que interactúan pues este justamente creo que este tipo de enfoques lo que hace son aperturas epistemológicas para plantear nuevas metodologías y nuevas formas de abordar problemas bien específicos así es todo gracias creo que esto nos pone el tema de las sindemias de las pandemias y lo que estamos viviendo nos pone un montón de dilemas éticos enfrente a todos como como docentes como profesionales que tenemos que aprender a abordar y aprender a guiar a nuestros estudiantes a que los aborden a que vean que en medio de 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 los átomos de de los alquenos de los alcanos de las tripas de las bacterias hay problemas éticos ahí en medio de los átomos hay problemas éticos y este etcétera etcétera pusieron una preguntita y que me gustaría nada más responder rapidísimo efectivamente si quieres leo la preguntita nada más rapidísimo bueno dos cosas antes de cerrar una pequeña encuesta que queremos y la pregunta Adriana Garza pero Ari Ariadna Garza está mal el nombre supongo nos 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 respondremos educativamente tendremos algunas generaciones perdidas bueno aquí yo creo que es un poco esta discusión de de los modelos educativos o sea finalmente tal vez vamos a tener un poco de rezago en cuestiones así muy técnicas y toda la cosa pero el aprendizaje que están teniendo los alumnos justamente en este otro sentido en la en la manera en que los problemas están interrelacionados y la manera en que se están estructurando es un aprendizaje que yo creo que no habíamos sabido darles porque justamente para ellos está cobrando sentido la manera en que muchos de los aprendizajes que ellos están teniendo o que van a tener se relacionan con otros problemas sociales con otros problemas este éticos etcétera y creo que la la pandemia está funcionando como una gran maestra para ellos entonces tal vez tengan problemas técnicos y esos rezagos los vamos a tener que que este cubrir posteriormente pero no desconozcamos no no tenemos que reconocer esta enseñanza que les va a dejar a estos alumnos porque van a ser generaciones diferentes sí yo coincido plenamente con José Ramón yo creo que este este año los dos años que probablemente dure esto no son años perdidos educativamente de ninguna manera sino que son años de otro tipo de aprendizaje miren les comparto una cosa que probablemente ustedes ya también conozcan de muchos casos parecidos yo conozco por lo menos a 12 estudiantes de la facultad que les ha tocado tener enfermos con COVID en su casa no uno ni dos sino la mayor parte de la familia y ellos como la persona joven y sana de la familia o ellas han sido los que o no se contagiaron o lo pasaron muy leve muy rápido bueno pues estos chicos y chicas son los que se fletaron a cuidar al abuelo a cuidar a la tía a conseguir el hospital a la mamá a conseguirle oxígeno al papá a ir a hacer trámites ir a hacer compras eso es aprendizaje eso es aprendizaje muy duro pero es aprendizaje ¿qué más queremos ahí que responsabilidad solidaridad ética aplicación del buen juicio y el raciocinio sí obviamente estamos perdiendo algunos elementos necesarios no son para nada menores de práctica de laboratorio formación matemática formación química etcétera pero eso lo podemos reponer y en cambio esta dura experiencia aunque no la buscamos nos está dando un aprendizaje a todos como sociedad que de otra forma pues quizás nunca hubiéramos adquirido entonces no lo vemos como perdido gracias la última pregunta ahora sí la última y nos vamos este pregunta Francisco Barba ¿qué tan adecuado consideran bajar el nivel académico en estos días? muchas gracias por todo yo en lo personal creo que lo que se puede y se debe bajar no es precisamente el nivel sino la exigencia en la exigencia cuantitativa o sea estos son tiempos creo yo o al menos es lo que me ha funcionado de pedir menos trabajos pedir menos tareas pero cosas que estén por supuesto bien hechas debidamente aprovechadas y haya oportunidad de lograr aprendizajes significativos estos son tiempos creo yo de concentrarse más en la calidad de las actividades que en la cantidad y de darse cuenta de que en realidad todos los programas de estudio de todas las materias tienen contenidos que sin decir que están de más porque no no son paja son contenidos que se pueden aprender en otro momento son tiempos de ver dónde está lo realmente importante y centrarse en lo importante creo yo bueno me queda darles las gracias por mi parte y devolverle la palabra a nuestra coordinadora la doctora Aurora Ramos que tenga una linda tarde muchas gracias muchas gracias Luis José Ramón tenemos este todavía pues que pensar mucho esta cierre de seminarios ha sido muy interesante lo que las preguntas sobre todo no las respuestas sino las preguntas que nos está planteando ¿verdad? esto tenemos un montón de trabajo todavía que resolver y sabemos que toda que ya el final que parecía cerca hace algunos meses ahora cada vez está más lejos esto tenemos otro semestre en línea y yo quisiera retomar la idea acerca de cuestionar lo que estamos pensando con el nivel académico cuando decimos bajar o subir estamos pensando en una normalidad de la que ya estamos discutiendo en este momento no queremos regresar el nivel académico tiene que ser cuestionado en el sentido de qué es lo que queremos que los estudiantes consigan después de haber cursado después de haber tenido la oportunidad de estar en un programa de formación universitaria para ser químicos ingenieros químicos ingenieros químicos metalurgistas químicos en alimentos todos los QFB esto químicos y ingenieros en metalurgia como era esa parte materiales que queremos no sólo qué queremos sino qué debemos es la situación de hacer estas discusiones colegiadas acerca de cuál es el sentido hacia dónde vamos qué es lo más importante cómo tenemos que reformular las clases para que sean más efectivas y más eficientes eso es una discusión pendiente y esa es la que tenemos que hacer y esa es a la que les invito a que estemos comprometidos no se acaba el semestre las vacaciones en realidad no son vacaciones son todavía momentos en los que vamos a bajar el estrés de la comunicación directa y toda la situación de clases una tras otra pero tenemos que reflexionar tenemos que un año todavía nos falta de trabajo a distancia y eso ya es algo seguro una de las cosas que más va a tener que discutirse es el trabajo experimental sobre todo porque los laboratorios no van a poder abrirse físicamente entonces los estoy invitando a que nos acompañen vamos a tener una experiencia que creo que será del interés de muchos de ustedes lo retomo otra vez esta actividad que vamos a llamar o que llamamos tentativamente bootcamp ah perdón voy para atrás bootcamp para profesores que específicamente vamos a hablar del trabajo experimental pero que evidentemente todos los que estén interesados todas las que estén interesadas están en este invitados e invitadas es desatora tu laboratorio vamos a trabajar para que un protocolo se pueda llevar a cabo para la casa para que se pueda hacer en casa y esto va a ser del día 17 al 22 de febrero vamos a tener a varios personas invitadas y si ustedes tienen a alguien en mente que pudiera también contribuir a este evento como un ponente nos gustaría mucho escucharlos para invitar a esa persona no entrar en esa negociación pero esto es literalmente como nos lo presentó Rolando un trabajo intensivo ¿verdad? un bootcamp ¿verdad? en donde queremos que el trabajo experimental que es el que más nos ha preocupado y nos va a preocupar en el tiempo en donde no va a haber acceso a los laboratorios pueda llevarse a cabo de una manera que sea aprovechable y que no estemos hablando de tiempo perdido porque esto no es un tiempo perdido eso es lo que vamos a ver de todo en todo caso pues esto nos despedimos de esta serie de seminarios del semestre 2021 los invitamos a continuar con nosotras y nosotros en este en estos seminarios en el próximo semestre pero específicamente particularmente para que puedan asistir a este bootcamp para profesores entonces muchas gracias si quieren todos abrir su cámara y decir hasta luego nos vemos bye buenas tardes hasta luego saludos a todos hasta luego hasta luego gracias gracias bonita tarde a todos gracias hasta luego muchas gracias hasta luego buena tarde a todos bye bye cantó la plática son estupendos conferencistas muchas gracias ahí no estás de cabeza bueno de capacidad así estás o sea eres literal o sea te necesito mis clases de física para demostrar que que es